Bueno, miren, la verdad, vinimos aquí a comer, como les dije, a la bomba restaurante, estamos aquí, Mariscos del Gordo, íbamos saliendo y nos encontramos con que, estamos metiendo, ¿cómo se llaman otra vez? Los ostiones, los ostiones, los estamos metiendo, ostión y caracol, los estaban metiendo aquí, explíquenos por qué los tienen que meter otra vez a las costales, ¿y a dónde los llevan? Al mar, entonces, quiere decir que cuando vengan aquí a Acapulco, Guerrero, todo el marisco que coman aquí a pie de mar, va a ser totalmente fresco, porque estos los van a regresar ahorita al mar, ¿para qué? Para que sigan vivos. Y mañana siguen vivos, los vuelven a sacar, y entonces otra vez, es lo que se come fresco. Todo lo que se prepara, lo que es la bomba campechana, vuelve a la vida, se prepara al momento, si usted lo pide. O sea, no tenemos nada preparado. Aquí no hay refrigeradores, hermanos, el refrigerador es ahí el mar. El mar. El mar, y la verdad, sensacional, nos recomendaron este lugar, y me alegro haber comido aquí, no me equivoqué, y cuando vengan a Acapulco, Guerrero, se los recomendó mucho, Mariscos el Gordo, que nos dijeron que era la bomba, pero son Mariscos el Gordo, ¿verdad, jefe? ¿Cómo lo pueden encontrar aquí? ¿Cómo es más fácil? Frente a la Secretaría Marina. Enfrente de la Secretaría de Marina, Mariscos el Gordo, lo más fresco que van a encontrar en Acapulco. Estamos aquí desde la esquina del movimiento, movimiento en este bello puerto de Acapulco, con la mejor comida, por supuesto, el Mariscos el Gordo. Estamos, gracias, ahí vamos.